El 23 de diciembre de 2009, en mi última clase del año con este paralelo tan bueno, tenemos el gusto de dar paso a la lectura de una frase de John Steinbeck, que nos va a leer Viviana. Buenos días, mi nombre es Viviana Vacas y yo soy estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Litoral. Hola, hoy traemos una frase cuyo autor es John Steinbeck, que dice, las ideas son como las ponemos. Tú tienes un par y aprendes a manejarlos y de repente tienes una docena. Y eso es verdad, porque ahorita que estamos en el proyecto del SEC, nosotros con las pocas ideas que tenemos mientras vamos trabajando en ese proyecto se nos origina más y más, con tal de hacerlo muy efectivo ese proyecto. Y esta frase en sí va dedicada para el doctor Vicente Río Frío, deseándole la felicidad y la felicidad. Bien, quiero que repitan los aplausos para la grabación. ¡Bravo!